iniciamos la lectura de los diarios de circulación nacional con el periódico listín diario tres virus respiratorios están circulando en el país a propósito verdad de la gripe de edward tres virus respiratorios sin sitial adenovirus y kobe 19 circulan en el país aunque con baja incidencia mientras el dengue sigue generando preocupación por el aumento de casos ayer fuentes médicas informaron alistín que una gran cantidad de pacientes de la región sur han sido ingresados por la enfermedad en el hospital público de barahona el dengue ataca fuerte en el sur china ayudará a capacitar los policías de república dominicana el embajador chino chen lu ning puso a disposición del país una fuerza académica para los policías mediante el instituto nacional de formación técnico profesional y capacitación presencial en china baja a 7.50 por ciento la tasa de política monetaria del banco central autoridad monetaria apuntó que la tasa de facilidad permanente de expansión de liquidez disminuye también 8.25 por ciento a 8 por ciento anual gloria ceballos una entrevista con doña gloria ceballos en el instintiario dice ha lidiado con 20 tormentas pero dice que la que más le dio tormento en su vida fue fueron las tormentas no él y holga que ocurrieron en diciembre de 2007 el 28 de octubre y el 11 de diciembre del año 2007 yo recuerdo como ahora esa situación y milton rey guevara dice la prisión preventiva crece 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 como los espaguetes milanos la franja y la ruta es precisamente el enfoque en el día de hoy de chen lu ning precisamente el embajador chino en la república dominicana esos son los titulares del periódico listín diario vamos a ver qué tiene el hoy de hoy dice que el banco central baja tasa de interés de 7.5 por ciento 7.75 por ciento a 7.50 por ciento anual el plan de salud 2030 procurará disminuir los indicadores de hipertensión arterial además diabetes obesidad y cáncer presidente favorece reforma al sistema de seguridad social el país está aplicando políticas para lograr una calificación crediticia grado de inversión dice el ministro de hacienda josh y vicente superintendente informa aumento de acceso a crédito formal danilo exhorta a votar morado por el pld incluso en las alianzas y finalmente dos joyas de república dominicana debutan esta noche en grandes ligas les diremos cuáles más adelante en los deportes las informaciones en el periódico hoy de hoy seguimos con el caribe el caribe banco central reduce su tasa de política monetaria 25 puntos básicos el gobernador del banco central Héctor Valdés al viso aboga por la consolidación fiscal y endeudamiento sostenible en la región apoyo emocional del minero unicef en san cristóbal el ministerio de educación y fondo de las naciones unidas es la foto de portada del periódico el caribe dice que apoyan a estudiantes docentes y orientadores de san cristóbal con actividades reflexivas y recreativas para contribuir a su recuperación psicoemocional luego del siniestro que generó conmoción en esa provincia y en el país de 35 estadounidenses presos hay 18 condenados servicios penitenciarios explica que sólo 17 ciudadanos de eeuu están pendientes de decisiones de fondo joaquín balaguera estaría cumpliendo hoy 117 años el líder y varias veces presidente dominó la escena política durante casi medio siglo república dominicana poder judicial rinde honor a 13 destacados abogados presidente de la suprema hace un llamado a preservar el legado de esos luchadores de la resistencia democrática un proyecto de ley busca penalizar el acoso escolar objetivos a otorgar herramientas jurídicas al sistema educativo y a las autoridades para abordar esta situación los mecanismos de sanción por delitos electorales están en el limbo a menos de un año para las elecciones todavía no ha sido designado el fiscal especializado ni sus cuatro adjuntos vicepresidenta exhorta a los jóvenes a emprender raquel peña y director del infotel rafael santos badía presentaron el programa de apoyo a emprendedores de la formación técnico profesional esos son los titulares del periódico el caribe veamos que tiene el día de hoy día dice afectados de explosión de san cristóbal viven en una situación situación de sanidad precaria bueno cadáveres en vehículo esa es la información principal dice en este vehículo fueron encontrados calcinados los cuerpos de elixón rosario reinoso y edino el polanco oriundos de el sector de los rieles en san francisco de macorris el hecho se produjo en las proximidades de la comunidad de loma miranda abinader cita justificación de su reelección pld teme surja crisis interna en la junta central electoral banco central de la república dominicana reduce su política monetaria defensoría dice el 60 por ciento de pesos espera condena rusia pide garantías para volver acuerdos de venta de cereales las informaciones en el periódico del día seguimos con el diario libre el periódico diario libre baja tasa las tasas de interés y aboga por grado de inversión el banco central las reduce 25 puntos básicos se fijan 7.50 por ciento tras reunión de agosto y gobernador y hacienda tras mejor deuda ministerio público pide un año de prisión preventiva para dueño de vida al plaz las autoridades depositaron la solicitud de medidas de coerción contra eduardo vidal su esposa maribel sandoval y su hija por la explosión en san cristóbal diputada acusada por narcos se retira la diputada peremeísta de la vega rosa amalia pilar té lópez aseguró que son falsas las acusaciones pero anunció que se retira de la política en la foto de portada está timothy balar team ex agente de la cia y del departamento de seguridad nacional de los eeuu se encuentra de visita en la república dominicana donde participó ayer en el estreno de la controvertida película película de sound of freedom o el sonido de la libertad sobre la trata de niños utilizados para el mercado de la pornografía infantil en su visita a diario libre balar aseguró que su organización trabaja activamente aquí para rescatar niños hemos rescatado casi 300 niños de la trata de personas dijo balar buscan una salida polémica con la junta central electoral a asociación de industrias de la república dominicana busca una salida al tema de la campaña política y media con partidos espera de cuatro años para poder conseguir un trabajo los profesionales del nivel técnico superior y de grado las personas egresadas del programa de inglés de inversión y los de formación técnico profesional tardan un promedio de 4.07 años en conseguir su primer empleo después de haberse graduado esos son los titulares del periódico diario libre vamos a ver qué tiene el nuevo diario el nuevo diario dice el consultor jurídico del poder ejecutivo sentencias son para ser ejecutada o sea para ejecutarse no para ser discutidas antoliano peralta vaticina en campaña presentarían o se presentarían tema y tiano como algo nuevo contra el prm dice estaría o sería antihistórico avinader no se reelija o no se repostula no se repostula en condiciones actuales danilo medina dice afirma en febrero y en mayo a votar morado aborda el tema de la alianza vicente sánchez enríquez rechaza la creación de leyes atenten contra la niñez y finalmente aspirante alcaldesa de los alcaldes propone facilidades a empresarios para generar empleos en ese municipio de santo domingo le daremos más adelante también seguimiento a el tema de la selección nacional por allá por filipinas por manila la capital seguimos ahora con el periódico 7 días punto com punto de 11 7 días yo pensé que era proceso que si usted quiere 7 días por aquí tranquilo tranquilo no sé no sé banco central de la república dominicana reduce su tasa de política humanitaria también es la principal información de 7 días punto com punto de o danilo medina firma se están haciendo acuerdos y alianzas pero hay que votar por el pld iberia refuerza la presencia de américa latina con más vuelos desde septiembre incluye la república dominicana batman y luis miguel y mac antony los latinos más aquilleros de la historia china se involucra en reforma policial la república dominicana entrenará agentes además medio ambiente ratifica comunitarios de manavajo procederá contra ilícitos ambientales presidente recibirá este viernes cartas credenciales del mundo apostólico y otros tres embajadores esos son los titulares del periódico 7 días punto com punto de o veamos que tiene proceso punto com punto de o dice el periódico proceso que hoy viernes se cumplen 117 años de natalicio de joaquín balaguer presidente de la república dominicana por muchos años muchos años nos habla también de la de las palabras ayer del presidente expresidente de la república y presidente actual del pld danilo medina sáñez que llama a votar por el partido morado destacar también la información de medio ambiente de que dice medio ambiente investiga derrame de combustibles en planta eléctrica que opera en barcaza de asua esa entre otras informaciones vamos a felicitar bueno a saludar a julia muñiz suburbí que nos ve siempre en horas de la mañana julia una comunicadora muy querida en el país y televidenta y amiga de este programa y también jorgito tabera que nos envía la agenda del presidente de la república dice en el día de una sola agenda a una sola actividad pública dice para hoy primero de septiembre llegó septiembre usted no dijo nada llegaron los brees dice que el presidente de la república luis abinader recibirá las cartas credenciales del nuncio apostólico piel giorgio baltoldi lo dije bien elías así es y los embajadores de nicaragua honduras e israel eso es en el salón de embajadores del palacio nacional en el día de hoy elías usted culminó con la lectura de los diarios de circulación nacional nos vamos a una pausa comercial venimos con los deportes y algunas noticias internacionales nacionales